Música Bueno amigos, hoy me ha adelantado nuestro amigo José María Estamos en la sección Tappers A ver si se me da bien hacerlo porque yo estoy acostumbrado a que lo haces tú Estamos en la sección Tappers Aquí con nuestro gran amigo el papi José María Fuerte Nuestro invitado Javier Álvarez Y un servidor que al lado de ellos Soy un niño Porque son más viejos que yo los dos Y entonces yo hoy quería Pedirles por favor Bueno y por favor no, escuchadme Contadnos amedotas guapas que hayáis vivido en todos esos 30 años De competición que lleváis Que han tenido que ser a montones Y seguramente que ahora tenéis la cabeza vacía y no se lo aburre ninguna Pero conforme vayamos hablando seguramente que os salen Más de tres, y yo a lo mejor cuento alguna también No sé, ahora me estás pillando Así en blanco Yo voy a contar una por ejemplo que tengo muy fresca en la memoria Del Olympia del 96 Que se organizó haciendo una feria Ahí en No me acuerdo exactamente del sitio Había como una feria de culturismo y tal Y se hacía el Olympia en la planta de arriba y tal Y recuerdo Y recuerdo Que tuve un problema muy importante Porque yo estaba en el stand En el stand De, creo que era de Best Protein en aquella época Y estaba haciendo Bueno Fotos con la gente que venía a vernos y tal Y aún no me había puesto ni el tinte ni nada Porque estaba inundado todo Lo de la parte de arriba Y la estaban intentando Sacar toda el agua con bombas de agua Porque se había llovido tanto Que se había inundado toda la parte de arriba Donde se hacía el campeonato Entonces habían dicho que el campeonato empezaba a las 10 Pero se había retrasado hasta la una, una y media, dos Que ya nos dirían algo Ya nos dirían algo por la megafonía Porque claro Muchos estábamos en la FIBO ¿Qué pasó? Que realmente Realmente yo estaba Pues claro Sin ponerme el tinta a un y nada Porque bueno En teoría se empezaba el campeonato Tenía varias categorías delante Ya que se olía en peso medio Y había los plumas, los ligeros Bueno Iban más categorías delante de chicas y tal Y estaba tranquilo Cuando de repente Sobre las 12, 12 y 10 Me viene corriendo una persona No era un directivo Era una persona que iba a asistir de público Y decía José María, José María Que están compitiendo ya los de culturismo Están arriba ya hace rato compitiendo Igual sale tu categoría Y me acuerdo que corriendo, corriendo Cojo la bolsa Digo Hostia, subo para arriba Ponerme el tinte y tal Y cuando llegué Para coger el ascensor El ascensor ya lo habían Lo habían cerrado Es decir No dejaban La seguridad no dejaba Acceder al ascensor Y por la escalera no se podía acceder Porque estaban también llenas de agua Estaban precintados y todo cerrado Y digo A ver Que soy José María Fuerte Que quiero convertir A ver, credencial Pero quién eres tú y tal Bueno Un poco espectáculo allí Me puse a malas Me puse a malas Y al final Abrieron el ascensor Después de discusiones Vino uno Que se enteró un poco del tema Y sabía quién era Y me dejaron subir La categoría estaba ya en el escenario Y yo no tenía tinte Antes no hacía solarium Como ahora Porque entonces decidí Hacer solarium A partir de aquel día Que no me pasaba nunca más Por si algún día quedaba Sin tinta Me lo digo es moreno Y salí blanco como la nieve Y es el único campeonato Que he salido Y quería aún así Tercero en el peso medio Que ganó Pedro J. Vila Segundo Ramón Pujado Que no había ganado nunca Y yo estoy muy contento De ganarme Luego lo publicito Por todos sitios Y yo tercero Una anécdota Ahora se me ocurre a mí otra Que también sabrás tú Te acordarás seguramente En una Olimpia Nacional De Salvador Ruiz Que en paz descanse Habíamos hecho la competición Se hizo en un estadio De fútbol ¿Te acuerdas? Y hacía un frío que pelaba Tuvieron que meter Cañones de aire Para calentarlo Porque estamos ahí Todos muertos de frío Y me acuerdo Toda aquella historia A la Intemperie A la Intemperie Un frío de la hostia O Plaza de Toros O no sé lo que era Pero era la Intemperie No sé si era Estadio Fútbol Plaza de Toros Yo creo que era una plaza No me acuerdo ahora también Pero ahora me da la sensación Que creo que era una Plaza de Toros No sé O igual Estadio de Fútbol Sí Pero pequeño No lo sé seguro Era pequeño Sí No era muy grande Pero estaban las gradas Estaban todos Sí, sí A la Intemperie Y hacía un frío que pelaba Y estábamos ahí Todos pasando un frío Metieron cañones de aire Para calentarlo Y estábamos calentando En unos urinarios ¿Te acuerdas? Que había urinarios Con los pesas encima Del urinario ¿Urinarios? Sí, sí, sí Eso es una anécdota Que me acuerdo De las competiciones Que hacíamos O sea, hemos competido Prácticamente en condiciones Intempestivas Sí, sí, sí Que te daban Salías a competir Y te daban, me acuerdo Para cargar una manzana Y arroz ¿No te acuerdas? Y una calleja Venga, tira Sí, sí, sí La verdad que sí Es que las mías Son muy fuertes, José Y han sido muy sonadas Yo Yo es que las mías No sé Ahora que no hayas pegado a alguien Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando A ver, es una anécdota personal O sea De mi sensación Cuando pasó aquello Yo me acuerdo que en el 2007 Cuando yo empecé a competir A competir, no Yo empecé a competir En el año 2000 Lo que pasa es que en el 2007 Fue cuando empecé a destacar Y que fue cuando conocí a todos Todos estos señores Que yo veía en las revistas Como el señor Javier Álvarez Como Como Paco Mula Alberto Machado Jimmy Atienza Arturo Castañeda Todos estos que yo los veía Vosotros los podéis imaginar Cuando yo salía al escenario Era de ellos Con los pelos de punta Continuamente Y hostia Y encima me colaba arriba O sea Esta sensación Tío Yo veo a los chavales ahora Y Y no No veo que Que disfruten Ese respeto Claro Que disfruten de aquello Como disfruté Yo me acuerdo Mira Javier El primer La primera vez que yo competí contigo Fue Me parece que estabas tú En En Zamora En el 2007 En el Open Energy ¿Verdad que sí? Sí En el Open Energy Sí Vale Mira Javier Yo venía De ganar el Campeonato Absoluto de Cataluña Un sábado ¿Vale? Y cogí un avión Y me fui a Vigo De Vigo a Zamora Habían 300 kilómetros Sí ¿Eh? Vale Pues para que veáis la emoción La emoción Y Y la ilusión que me hacía Poderme subir Me acuerdo que estaba yo Cis Samir Que quedó primero Estabas tú Estaba Freddy Estaba Alberto Machado ¿Vale? Y Y había más Sí Había muchos más No me acuerdo de todos De los buenos De los de los vosotros ¿No? Y Y yo me acuerdo que yo tenía tanta emoción Por subirme al escenario A la hora de que haya gente José Que mira Acabé el Campeonato de Cataluña Me lavé un poquito la cara Y me fui a coger un avión Me fui en avión A Vigo ¿Vale? Llegué a Vigo A las 2 de la mañana A las 2 o 3 de la mañana Donde había un chaval esperándome ¿Vale? Que hicimos una buena amistad Que no nos vemos Pero siempre lo estamos hablando De las redes sociales ¿Vale? Que me recogió con el coche Y el chaval no podía conducir Y se quedaba dormido Pensar El estrés que se lleva En un campeonato Del cansancio físico Escuchadme Cogí yo el coche Fui conduciendo Hasta Zamora Sin dormir Competí en Zamora Hice un tercer puesto Y después volví sin dormir Conduciendo yo Porque el chaval no podía Que se quedara dormido A Vigo de nuevo Para coger el avión Y volver a casa O sea Yo me acuerdo Que ahí estaba Arturo Castañeda ¿Vale? Que quien no conoce a Arturo Castañeda En nuestro mundillo O sea Y Arturo Castañeda me dice Hostia Tú eres el catalán Y tal Que ese que dicen Que está tan fuerte Y tal Y le digo yo Mira Arturo Escucha Digo yo Tú a mí no me conoces Digo yo Pero yo a ti sí Digo yo Que tú me te digas Un respeto diferente Del que había ahora Es la ilusión Ahora mismo vemos la inmediatez Parece como que Todo lo que no esté publicitado En redes sociales Hace poco se olvida Porque hay mucha información Que pasa de moda A las 24 horas Entonces claro No sabes Quiénes son los referentes Nosotros lo sabíamos entonces La primera vez también Que subí a la tarima En un Open Nacional Y me enfrenté a Cano A Fidel Sorsona Osevio Esteban Aquino de la Rosa Bueno en fin Y me metí en la final Pues bueno Pues entonces yo vi la Virgen Y me acuerdo que bajaba Del autobús también Al día siguiente Pues fue en el Open de Almería Que me metí en la final quinto En una categoría con Ballester Su campeón del mundo varias veces Con Fidel Sorsona Bueno todos estos Y fuimos a competir a Madrid Al día siguiente Y bajé del autobús Porque se hacían dos caminos seguidos Con dos millones de pesetas cada uno En aquella época Repartir Entre los seis primeros O sea que había sacado Algo de dinero y todo Siendo casi un principiante Y bajé del autobús Y salía Bajaba José Cano El mito también José Cano Uno de los mejores Que hemos tenido Que había ganado de España Había quedado bien en europeos Y tal Y le dicen A los chavales del gimnasio Porque lo estaban esperando A bajar al autobús Los chavales del gimnasio suyo José ¿Cómo has quedado? No Mira he quedado octavo Porque estaba en el top 10 Dice ¿He quedado octavo? Dice No me jodas ¿Y quién ha quedado Entre los seis primeros? ¿Quién han sido? Mira este 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 Y un chaval Un chaval Mira este Este Y me señala a mí Este No sé dónde De Cataluña creo que ¿Cómo te llamas? José María Fuerte Ah Hostia O sea Me hizo ilusión Digo mira No sabes ni quién soy Y ahora ya empieza Es como en el oeste ¿No? Dice Se ha cargado al sheriff O se ha cargado uno muy rápido Y ahora ya se ha hecho un nombre Ya también va de pistolero ahora Pues ya era uno más de los nuestros Era uno de los suyos Claro Sí Sí me acuerdo también cuando fuimos a No sé si te acuerdas Cuando fuimos a competir a Rusia Que pasó una vergüenza Ah que en Inimburgo Sí Se me rompieron las maletas Eso fue muy bueno ¿Te acuerdas? En el aeropuerto ese que estaba lleno Con el asa en la mano Y luego cojo la otra maleta también Rompió Acervallán ¿No? Llenos de acervallanos Sí En un autobús aquel Que eran militares Y nos hicieron meter el equipaje ahí debajo Todos ahí como apretados Bueno la hostia Aquello era la hostia Un control ahí En las aduanas Fumando en el aeropuerto Un fumadero Aquello que entrabas al baño Y esos de los primitivos Con una cara toscas No sabían hablar nada de inglés Que te rodearon Sí Sí Vamos todos tapados Yo veo con camisetas Todos rodeando Casi tocándote ahí Como moscas a la Y decías ¿Pero qué es esto? Y tu cardona estabas allí Asustado Los tíos flipando contigo Todos los primitivos De esos acervallanos Con unas caras toscas Un idioma inteligible Sí Yo estaba allí también Nos reímos todos Nos reímos un montón Y tocándote Y chillándose Y avisándose Y tú allí pues casi Digo Hazme las poses Coño Hiciste fotos con gente Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno pues Otra anécdota que yo contaré Y esta la viví contigo Pero eras tú protagonista Yo no Ahí en eso No, protagonista no Protagonistas éramos todos No, no, no Porque eras tú el que ibas con ti Ya bueno, sí El que di la nota fue yo Por ahí me pasó En otro campeonato también de Guava Creo que fue viniendo de México Que en el aeropuerto En el aeropuerto Hicimos escala No me acuerdo exactamente dónde Y me rodearon Bueno, vinieron dos tíos con traje Yo estaba por ahí Bueno, estaba por ahí Estaba más con chándal De la selección No iba ni marcando ni nada Y me vienen dos señores con traje Bueno, unos 30, 40 años Y me dicen Hello, hello Oh, foto, foto Y digo Ah, yes, yes Y hago una foto con los dos hombres con traje Una con cada uno Y yo, claro, digo Pero eran personas que no Vamos, no parecían ni jueces Ni iratletas Ni nada Eran dos tíos delgados Digo ¿Es posible saber por qué se hacen foto conmigo? Ah, dice Porque iba patillas Y una perilla así De esto Me dicen Oh, you are hellboy Me dicen Hellboy Dice Is I'm hellboy Era igual que el hellboy Y digo No puede ser Los de la federación Claro, alucinaos Dice Coño, se hacen fotos contigo hasta aquí Que no nos conoce nadie Dice Y son tíos que no son de culturismo Y era por eso Por el aspecto Exacto Por la cara No por el cuerpo Bueno, pues una vez más Una charla diferente Entre colegas, ¿no? Que Eh, ayer me decía Ayer me decía Javi Me decía Hostia, no sé Dios Que con las cámaras delante Voy a ser capaz de hablar, ¿eh? Digo ¿Pero has visto como te pones a hablar aquí Con los colegas Y no te das cuenta ¿Se te olvida todo? Bueno, pues es un artista Bueno, agradecerle a Javi Agradecerle a Javi Su compañía, ¿verdad, José? Y bueno ¿Qué te llevas de aquí, Javi, tú? Pues de aquí me llevo Buena gente Amigos Y experiencias Recordando cosas y tal Y bueno Y ganas de aumentarlas Y ganas de seguir Ganas de seguir Ganas de seguir Y de seguir compitiendo Ganas de seguir haciendo historia ¿No te vas a retirar, verdad, Javi? No, no, no La historia todavía no está terminada ¿Verdad que no has acabado con el tema? ¿Tú, Tony, te vas a retirar? Pues si te digo sinceramente Si me hubieras preguntado La semana siguiente del Arnold Classic Seguramente que sí Pero ahora no No Y ahora pregúntame a mí ¿Te vas a retirar, José? Bueno, porque yo Espera, espera, espera No, 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 no Que sepáis Que José Cumplió su campeonato 149 este pasado sábado Y desde que yo lo conozco Siempre ha dicho Que cuando hiciera 150 campeonatos Se retiraba Tampoco me lo he creído nunca ¿Vale? Porque es un guerrero De tres paredes de cojones Y lo tenía muy claro Hasta esta semana La historia empezó En el 87 Y todo tiene un principio En el 87 fue el principio Eso no hay duda Y todo tiene un final Y el 150 Seguramente será el final Te invito a que sea el 200 Seguramente será el final Entonces Con que todo tiene un final Tiene que serlo tarde o temprano Y en números redondos Como prometía a mí hace tiempo No sé si será el 150 Pero sí que será con números redondos Tendremos noticias Bueno, pues nada Vamos a esperar a ver qué nos dice Seguimos con el programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!